Patrocinado por Huichocobo Hola, ¿qué tal amigos de En Tiempo Comunicaciones? En esta ocasión nos encontramos con Grisel Texon quien nos va a platicar acerca de su próxima participación en un concurso. Claro que sí, mira, la próxima participación que voy a tener va a ser en la Ciudad de México, en el Gimnasio Juan de la Barrera. Es un evento nacional que es un selectivo para eventos internacionales. Este es el clásico evento nacional del año para poder hacer una selección de los atletas que puedan representar a México de una manera internacional por parte de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo. Ok, bueno, yo estoy representando a mi asociación que está en el Estado de Puebla y es la Asociación de Físico-Constructivismo del Estado de Puebla. Está dirigida por nuestro presidente Mauricio García. Claro que sí, bueno, pues mi preparación constó, bueno, consta de hecho, pues me dedico a esto desde hace 10 años y realmente pues no es una preparación rápida, ¿no? O sea, es año tras año tras año y es como vas manteniendo y mejorando tu calidad muscular dependiendo de cada evento tratas de presentarte de mejor manera. Ves las fallas que tuviste en un evento pasado y es donde trabajas tus fallas para mejorar el otro evento. Ahorita, más o menos el último evento que tuve fue en noviembre del año pasado en la Ciudad de México igual y de noviembre para acá tratamos de mejorar un poquito algunos errores que tenía y ya mi preparación para la apuesta en punto que es bajar de peso y marcarte para poder subirte al escenario ya consta como de unas 12 semanas, 3 meses, exactamente. Bueno, ganar, por ejemplo, ahorita gané mi categoría en Bikini Master en la Ciudad de Puebla, en el Estado, por eso representa Puebla y exactamente en México si llego a obtener, bueno, en el Podium, pues bueno, ya con eso puedes tener el pase para tener algún evento internacional. Las personas que lleguen a ganar el primer lugar de cada categoría, pues ya son seleccionadas con los gastos pagados y demás. Los otros, el resto, por ejemplo, que participemos y no sé, si llegas del 1 al 5, 6 o algo, pues bueno, ya tienes el aval para poder representar a México para algún evento internacional. Que además ya ahorita, este año, el físico-constructivismo ya va a ser o ya está catalogado como un deporte olímpico, por eso también es un poquito ya ahorita ya más difícil la categoría. Y pues bueno, amigos, es de esta manera como Grisel Texon se prepara para concursar, de verdad, en Tiempo Comunicaciones agradece haber tenido esta entrevista. Muchísimas gracias, Grisel. Por último, ¿algo que quisieras agregar para el público de Tiempo Comunicaciones? Claro que sí, pues no se pierdan en Tiempo Comunicaciones el noticiero, ya saben que siempre está actualizado y muchísimas gracias por el tiempo y el apoyo que me están brindando y otorgando.